Hola amigos, ¿cómo estás hoy? Ojalá estén bien de salud. Amén. Hoy estoy hablando de las herramientas que se utilizan para moler chiles manualmente y sus tipos en otros países. Muchos países hacen chiles de diversas formas, pero esta fer les compartió algo único para ustedes. Es decir, en otros países utilizan herramientas de piedra para moler chiles. ¿Sabes qué sabe mejor? Usan chiles largos en Indonesia, lo llaman chile rizado. Lo llaman rocklado. ¿Qué es batulado? En el lenguaje helado es el idioma minang para los chiles, chicos. Por favor recuerden el menú típico de pollo balado minang o huevos balado. Entonces, la dostone es una piedra para moler chiles. Tenemos tres tamaños de piedras laterales en casa. 15 centímetros de diámetro, 30 centímetros de diámetro y 50 centímetros de diámetro. ¿Por qué hay tantas piedras laterales en casa? El uso de piedras laterales se adapta a tus necesidades si mueles un poco los chiles. Usa piedras laterales pecuenas. La dostone o batulado es una herramienta para moler chiles minang. Todos los hogares minang. Generalmente disponibles el, perdón, al lado de la piedra. Aunque de vez en cuando muelen chiles usando una licuadora por razones prácticas. La piedra de lado se utiliza para moler chiles para platos de palado. Como sambalado, dendang palado y kerupo palado. Hay un mito. Los platos que usan chiles del molido de piedras laterales son mejores que los chiles de una licuadora. La piedra lateral y la piedra lateral nueva, siempre un par. Deben limparse con el coco rallado restante. El coco rallado restante se muele en la piedra lateral hasta que esté limpio. Después de moler los chiles y las herbas, simplemente enjuague las piedras laterales con agua limpia. Así tanto usan jabón. ¿Cómo moler chiles con piedras laterales usando dos manos? Esquerra y derecha. Juntas. ¿Por qué los niños de las piedras laterales son redondos? Hay una forma separada de sostener a un nino de pedra lateral. ¿Para qué los chiles no golpean los dedos? A diferencia del ulecan de java en Indonesia, que usa una mano, solo la derecha. Las piedras laterales de buena calidad no se romperán y son duraderas. La piedra lateral utilizada por los vendedores de chiles en el mercado inferior de Bukit Tinggi en Padang, en Indonesia. Tiene un diámetro más ancho, 70 centímetros, en el mercado. El precio de los chiles que se muelen con piedras laterales es más caro que los chiles que se muelen en una máquina. Los resultados de la molienda de pedra lateral se pueden ajustar. Un molinio de chiles ligeramente grueso se utiliza para la comida sambalado y balado por heriablo, dendrán balado, anjos balado, pescado balado. Mientras tanto para el curry, los chiles deben estar finamente molidas. En Yakarta, en Indonesia todavía tengo que encontrar un vendedor de especias y chiles molidos que usa piedras laterales para suavizar los chiles. Tienes que molerlo hasta que esté suave si lo usas para curry y puedes molerlo grueso si lo usas para freír. Todo el mundo está muy familiarizado y entiende su uso para molar chiles. Ya sabes, es muy fácil con este lado de la roca moler chiles. ¿Te interesa? Con esta herramienta también es muy útil para tu trabajo. Bueno, solo uso una cuchara. Si usas hojas de areca, queda más limpio y mejor para recoger los chiles. Bien, este es el resultado. Ver que está tan suave y para hacer el curry está muy bueno. Ahora lo he lavado y ves que el lado de piedra del niño es redondo y utilizo chiles largo, chiles típicos de Indonesia. Espero que este video sea de utilidad para todos. Suscríbete, me gusta, comenta, comparte de tu parte. Muchas gracias, saludos, bye, adiós. Gracias, saludos, bye, adiós. Gracias por ver el video